I already know what my sense is. Día con día infinidad de casos violentos sorprenden a los habitantes del mundo, ya que cada nuevo evento parece superar el anterior, como el caso que recientemente se vivió en Ecuador, cuando un individuo apuñaló a una mujer embarazada frente a elementos de seguridad que nada pudieron hacer por la víctima. La policía de Ecuador tras lo acontecido logró la detención del individuo que terminó con la vida de la fémina, luego de que la retuviera por más de 90 minutos. Al respecto, el comunicado oficial de la Policía Nacional declaró, la noche de este sábado 19 de enero, en la ciudad de Ibarra, se provocó el fallecimiento de una ciudadana, producto de heridas cortopunzantes ejecutadas por parte de quien sería su actual conviviente. Según los primeros reportes, las autoridades fueron alertadas para asistir el caso de una ciudadana que estaba siendo agredida física y verbalmente, por lo que se trasladaron rápidamente al lugar. Al llegar al sitio vieron al homicida que amenazaba con un cuchillo a la dama que presuntamente era su pareja. La escena estaba siendo tratada con el protocolo correspondiente de la policía, pero en un acto súbito el hombre apuñaló dos veces a la mujer, se trata de Diana Carolina Ramírez Reyes, quien además estaba en periodo de gestación. Tras el ataque los cuerpos de seguridad aprehendieron al sujeto y trasladaron a la mujer rápidamente al centro médico, pero pocos minutos después perdió la vida, producto de las graves heridas cortopunzantes recibidas a la altura del tórax. El homicida fue identificado como Jordi Rafael L. G., de nacionalidad venezolana, y fue trasladado junto con las evidencias del crimen hasta la autoridad competente y puesto bajo disposición judicial, según familiares de la víctima, Diana mantenía una relación con este hombre. Al respecto, la ministra del Interior, María Paula Romo, calificó lo ocurrido como inaceptable y declaró, la muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Lo ocurrido en Ibarra es un horror inaceptable, la muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Hemos decidido el cambio de gobernadora y jefe de arroba policía a Ecuador y el envío inmediato de fuerzas especiales. Un tercio, María Paula Romo, arroba María Paula Romo, Januari 20, 2019 Sin duda, un terrible caso que evidencia que la violencia continúa provocando sorpresa e indignación entre los ciudadanos. Con información de Milenio, Perú 21, Twitter y el nuevo Herald. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!